La angustia crece para la familia de Luis Carlos Candelo Tobar, el hombre de 52 años que salió de su vivienda ubicada en el barrio Bajo Firme y aún no ha regresado. Aunque sufre problemas mentales, la familia asegura que nunca había desaparecido por tantos días. Él anda vestido con una camisa negra, un pantalón rosado y una bota negra. Cuando él sufre problemas mentales, él es crizofrénico. Pues a veces ha ido, ha vuelto, lo hemos recorrido los familiares en el camino, pero ya son cuatro días que nada de él. Entonces la angustia es que hasta ahora, pues la gente me dice que lo vieron, lo vieron, lo vieron, pero nadie me dice en cierta, cierta en dónde. La familia está haciendo un llamado para que quien lo haya visto le dé aviso a las autoridades para ir por él. No, no, él no es agresivo, siempre y cuando no lo tropiece y nada. Él no, él no, hasta ahora no, pues sí que agresivo, agresivo, que pues no. Pues lo normal, pues más agresivo con uno que familia, pero él no es agresivo como que digamos. Ando buscándolo, ayer lo estuve buscando, he puesto en el WhatsApp, he puesto en el Face, pero que lo han visto, pero cierta, cierta no me dicen, mírenlo, aquí está, o que si lo ven, pues que lo retengan con la policía para nosotros y por él. Hay preocupación por este tipo de casos que se presentan con frecuencia en la ciudad. El CTI de la Fiscalía a través de la unidad de desaparecidos ya activó el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de Luis Carlos. Gracias por ver el video.